Queríamos nosotros ser contundentes y sabíamos que era importante dejar la portería en cero en el partido de ida, acá en casa. No lo logramos, tuvimos un bajón en el segundo tiempo que es de analizar para encontrarle respuesta a lo que sucedió. Ellos aprovecharon y nos anotan. Esto no quiere decir que nosotros estemos entregando la serie, sabemos de lo que somos capaces, sabemos lo que hemos hecho de visita. Una gran muestra de eso es lo que logramos hacer contra Municipal el domingo y creo que el domingo en Cobán no será la excepción. Este equipo tiene la valentía, el coraje de sobreponerse a situaciones adversas y el domingo lo dejaremos todo porque tenemos claro, estamos a 90 minutos de hacer historia con este equipo y de ganar a una gran final y no podemos permitirnos dejar esa oportunidad que tanto nos ha costado. ¿Qué pasó en la salida? Es un autobol, el compañero hoy cambia la trayectoria del balón, pero son situaciones que se dan en el partido, decisiones que se toman, yo tomo una, el compañero tomo otra y no se conjugan las situaciones, pero es parte del partido y del deseo de evitar a toda cosa que nos anoten. Creo que eso queda para el análisis y para la experiencia. ¿Cómo saliste? ¿Estás lesionado? Sí, tengo un golpe que ahora voy a hacerme unas placas para determinar la gravedad y saber el camino a seguir, pensando en que primeramente Dios pueda llegar lo mejor posible para el día domingo. Es el hombro, ¿verdad? Sí, es el hombro. Bueno, gracias. Bueno, bueno. ¡Vamos, mis hijos!